Helicópteros en los barcos Se pesca con helicópteros en todas las aguas y lo mismo que en el Índico, Catrán, y con el Pacífico ¿Se usa en todas las aguas? No, 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 el helicóptero solamente se utiliza en los barcos porferos o sea, los barcos que pescan con delfines o a delfines, no pescas delfines, pescas con delfines solamente se utiliza en ese tipo de barcos el helicóptero Siguiendo al delfín Sí, siguiendo al delfín, porque el delfín por debajo o por detrás suele llevar asociado al yellowfin el yellowfin es listo también y le sigue al delfín sabe localizar los cardúmenes de pescado entonces el yellowfin, el atún se asocia con el delfín y se deja guía por él entonces de si luego se aprovechan se aprovechan ambos para comer de los cardúmenes hay una simbiosis No se pesca con helicóptero en el Atlántico no se pesca con helicóptero ni en el Índico ni con helicóptero solo se pesca en aguas del Pacífico Sí pero las únicas aguas que se pescan Sí, son las aguas que se pescan porque en el Atlántico el atún no se asocia tanto con el delfín no le sigue, los bancos de delfines van y no tiene por qué llevar el listo y en el Índico es parecido aparte de que hay otro tipo de delfines Los delfines del Pacífico son generalmente no, hay muchas especies de delfines son unas fuentes las que se llevan más eso pero se asocian en el Pacífico es donde se asocia el atún con el delfín Los delfines del Pacífico 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.